La presidenta madrileña ha terminado su visita de dos días a Barcelona, igual que la empezó, defendiéndose de los ataques del independentismo catalán para acabar con la política de impuestos bajos en Madrid. Ayuso se convierte en el ariete del PP contra el pacto de Sánchez con Esquerra Republicana para la llamada armonización fiscal. Díaz Ayuso desde Barcelona intenta dejar claro el concepto. Cuando se habla de armonizar es un debate falso que significa subir impuestos en Madrid. Y ella propone que sea el gobierno catalán quien los baje y se iguale con Madrid. Si se cumple la imposición de Esquerra, Avisa lo pagarán los madrileños. Como pretende Rufián, el economista, ahora mismo los hogares madrileños pagarían 2.000 euros de impuestos más al año. Otras regiones gobernadas por el PP también plantan cara la reforma fiscal. No puedo aceptar que venga un señor independentista a decirme a mí y a los andaluces que hay que volver a poner el impuesto de sucesión y donación en nuestra tierra. Pero la ofensiva del PP no es solo contra el independentismo. En Madrid no hay un paraíso fiscal, pero sí que hay un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que ahora Sánchez quiere extender a toda España a cambio de un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado. Desde la Generalitat siguen señalando únicamente a Madrid. Que es la competencia desleal. Y que no quieren que paguen más los trabajadores. Lo que decimos es que los ricos que residen en la Comunidad de Madrid paguen lo que deben. Pero han evitado criticar la fiscalidad propia del País Vasco o Navarra. Sandra, lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Un sueldo medio, una persona que gana 20.000 euros al año, donde más paga IRPF con diferencia es aquí en Cataluña, que tienen todas las barras. En Madrid va a pagar unos 200 euros menos, pero donde menos va a pagar con mucha diferencia, de toda España es aquí en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, es decir, en el País Vasco. Ahora si miramos los impuestos autonómicos, que son esos que pueden poner o quitar cada comunidad autónoma, Bueno, pues Cataluña ahora mismo tiene 15 impuestos activos por solo 3 que hay en Madrid. Pero lo paradójico es que Madrid, cobrando menos IRPF y teniendo menos impuestos activos, aporta más a la caja común para pagar, por ejemplo, la sanidad o la educación. Madrid aporta 4.100 millones por los 1.500 millones que aporta Cataluña. Madrid aporta 4.100 millones por los 1.500 millones por los 1.500 millones por los 1.500 millones por los 1.500 millones por el 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 1. Gracias.